Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a esta segunda parte en la que estamos analizando los cambios entre el CFA 1 y CFA nivel 2 con Foucault, con Francisco Parga, para todas aquellas personas que queréis ver pues esa primera parte os la voy a dejar en la descripción y bueno en el día de hoy lo que vamos a hacer es ya meternos a revisar ejercicios, nos vamos ya a meter en harina, nos vamos a poner el mono de trabajo y vamos a estar viendo las diferencias de tipología de ejercicio y un poco el racional que hay detrás de lo que busca el CFA de nosotros como candidatos entonces bueno Foucault, antes que nada para aquellas personas que no te conozcan o que estén viendo este segundo vídeo de repente lo primero iros a ver el que hicimos hace unos días y bueno pues para los que no lo conozcáis Francisco es el director de DBF Finance pues bueno el director de la academia con la que yo me preparé pues estoy preparando todo lo que es el contenido del CFA y que bueno que os recomiendo un montón y que tendréis todos los enlaces en la descripción dicho esto Foucault, adelante y te doy paso Bueno bueno Héctor, gracias por invitarme a esta segunda parte también pues para los que no visteis la primera parte o ya la visteis pues eso os puedo olvidar un poco hablábamos un poquito de diferencias en cuanto a la dificultad y en cuanto al contenido y cuando ya hablábamos de diferencias de contenido ya se atisbaba un poco por lo que decía de que cambia un poco el rollo o lo que espera el CFA del candidato en el nivel 2 al nivel 1 decíamos que el nivel 1 era un poco cimientos base y el nivel 2 utilizando esos cimientos construir un edificio un poquito más chulo entonces yo lo que no iba a decir creo, no es que lo crea, el CFA, el CF Institute lo dice de manera explícita espera que ya como que el candidato al nivel 2 es un tío más senior, es un tío que ya ha adquirido los básicos el nivel 1 es más de calcular una fórmula, un ejercicio concreto, pum, ¿no? y ahí ya se presume que tú para aprobar te vayan a exigir que tengas más big picture que tengas más capacidad de juicio, hacer ese cálculo pero aplicarlo a elegir entre una cosa u otra que es mejor, no preguntas tan de calculitis, ¿no? entonces para poder juzgar eso el CF Institute cambia la manera de preguntar y eso marca mucho el cómo prepararse yo por ejemplo me parece un formato de pregunta mucho más incómodo y el nivel 1 ya lo hago en mis clases pero el nivel 2 hay que hacer más lo que llamo exam techniques más preguntas, más clases concretas de cómo prepararte para no solo saberte el temario sino afrontar las preguntas que te van a hacer, ¿no? entonces eso sería un poco el big picture de lo que vamos a hablar pero si te parece Héctor nos metemos ya en harina, me pongo a compartir pantalla si te parece bien y damos un ejercicio real para que vean de qué estamos hablando, ¿no? perfecto, pues ya estamos aquí, nos metemos si te parece Héctor en harina a ver unas preguntas en concreto y ahí lo más importante que hay que decir es que a diferencia del nivel 1 que era mucho más cómodo en el que en nivel 1 cada pregunta tenía su enunciado pregunta 1, enunciado, respuestas nivel 2, no nivel 2 es lo que se llama formato viñeta que es un pedazo de leño denunciado lo vamos a pasar y ahora vamos en detalle, ¿vale? y veis todo el enunciado y sobre ese nos hacen preguntas van hablando, oye, pues aquí te describen, no sé qué aquí van hablando, meten una tabla con, por ejemplo, una Pianel como veis en pantalla y luego aquí un comentario acerca de la propia Pianel ahora lo vemos un poquito más de detalle aquí después algún detallito más para temas de depreciaciones bajan y siguen hablando, fijaros lo largo del enunciado siguen hablando y siguen hablando y siguen hablando otro detalle sobre el tema del inmovilizado y aquí el típico también, una conversación entre dos personas uno dice que utilizan IFRS, otro dice que no sé qué ¿vale? como dos argumentos y entonces empiezan las preguntas sobre este enunciado tan largo y veis aquí, seis preguntas seguidas que son sobre el texto larguísimo ¿qué significa? que no es una pregunta, un enunciado sino que es un gran enunciado y muchas preguntas sobre ese enunciado ¿vale? aquí que es muy importante acostumbrarse a enfrentar este tipo de pregunta mucho más incómoda yo lo que recomiendo muy mucho a mis alumnos y a los que les enseño metemos en muchos más matices pero así para que tus suscriptores se lleven cosas también de exam techniques es irte primero a leer las preguntas ¿vale? una de las cosas que más rabia da en este tipo de formato es que no es solo sabérselo sino saber encontrar el sitio donde está la información que me están preguntando porque es tan largo entonces lo que recomiendo es primero que lees y dices aquí me están pidiendo a temas de LIFO contra FIFO aquí luego un tema de LIFO liquidation a existencias aquí luego un tema tío de nuevo de convertir las COX a existencias aquí, hostia, espérate, depreciación entonces te has leído las preguntas y luego ya vas a denunciar y en denunciar ya vas apuntando ya vas apuntando te oye, pues aquí fíjate que esta es para la primera pregunta esta es para la segunda esta es para la tercera y no pierdes el tiempo en esa primera lectura para luego tener que volver ¿vale? muy incómodo y hay más truquitos y yo voy dando más matices pero lo principal es leer primero las preguntas y luego hacer un porrón de viñetas de este estilo porque lo que hacen es un tipo de pregunta más complicada que la del nivel 1 que es esa parte de judgment ¿vale? bueno, pues si pasa el nivel 1 pues es muy difícil que te pongan preguntas en las que hay una piana y un balance completo porque solo el enunciado es tan grande que no da para una sola pregunta aquí al tener mucho más espacio da mucho más para hacer preguntas más complejas que requieran mucho más judgment ¿eso a qué va también? a que la manera de estudiar a mí eso me encanta porque yo es como enseño ¿vale? pero la manera de estudiar promueve mucho más el que entiende la esencia de las cosas el que entiende el big picture el que entiende los porqués ¿no? y además oye que yo lo enseño así porque además luego es mucho más gratificante ¿no? pero eso sería así un resumen de esto y Foucault a nivel de tiempos por pregunta a nivel un poco de claro de la organización que tenemos para oye pues a lo mejor una pregunta no nos la sabemos otra nos la sabemos una pues bueno por lo que sea la encontramos más más sencilla ¿cómo debemos de jugar aquí a la hora de planificar cada viñeta? es muy muy buena pregunta la gestión del tiempo en el dos es más difícil ¿vale? en el uno es mucho más fácil el veo una pregunta rápidamente ya por el anuncio voy viendo la difícil me paso a la siguiente y me dejo un bucket de preguntas sin responder para el final y le doy una segunda vuelta aquí es más difícil ¿vale? y no te puedo dar una respuesta concreta porque la única manera de explicarlo sería un vídeo lo podemos hacer en el futuro de mucho más tiempo de lo que yo llamo exam techniques que es oye como primero leerme no las viñetas sino las preguntas ¿vale? y si una viñeta veo tres o cuatro preguntas que por el temario que me están pidiendo no las no las conozco ni me leo la viñeta esa viñeta la dejo para la siguiente ¿vale? y voy a viñetas en las que al haber leído las preguntas ya detectó la pregunta que va a ser algo que me sé para ir priorizando por viñeta pero ¿qué pasa? que como están más concentradas en viñetas cada viñeta tiene muchas preguntas entonces estás denunciando a muchas más te da la sensación de que te estás dejando medio examen a lo mejor con tres o cuatro viñetas que tengas que descartar y dices que un área a lo mejor ya se me va por el aire exacto exacto y no solo eso sino que además en una viñeta te pueden mezclar áreas distintas entonces es más difícil priorizar pero luego lo que has dicho no está mal o sea el dejarte dos viñetas para el final que pesen mucho pues está bien tú te centras en empezar por las que te sabes mejor que te van a dar moral y buena inercia y luego vas a las otras y te sorprende que luego las sacas pero sí es más difícil esa parte que en el nivel 1 es un format de pregunta mucho más incómodo a nivel de tiempos también estamos en unos 90 segundos aproximadamente por pregunta es un poquito más pero luego es mucho más exigente cada pregunta por lo que la exigencia en tiempo es mayor vale perfecto y desde tu punto de vista a la hora de arrancar con lo que sería el estudio tendría sentido como decirlo retomar aquellas que en el nivel 1 ya se te han dado bien o hacerlo al revés tratar de decir oye como esto es como este es un área que me va a costar pues voy a empezar desde aquí y hasta que no la supere pues no continúo ¿qué consejo darías tú aquí? es una muy buena pregunta yo antes que por el performance del nivel 1 me iría ahí para llamar a todos tus suscriptores más que contento y de invitarles sin coste a mi primera clase mi primera clase del CFE a nivel 2 hago mucho desde esto de cómo afrontar la estrategia de estudio y lo centraría más que en cómo de fuerte o flojo ha sido en el nivel 1 por área en qué áreas tienen más retorno sobre la hora invertida yo por ejemplo siempre empiezo por financial reporting un análisis porque además sin financial reporting y luego no solo eso sino áreas que son foundation que son como los cimientos para otras muchas no puedes hacer equities sin antes tener muy muy bien la parte de análisis financiero entonces la parte de análisis financiero yo empezaría rapidito porque pesa mucho hay que tenerla muy muy bien y te da la base para otras ¿no? vale perfecto pues ahora Foucault también por por terminar esta es una pregunta que a mí pues bueno me surge también por el hecho pues bueno de estar comentando con muchos suscriptores que bueno que a lo mejor han pasado el nivel 1 incluso se han presentado al 2 y que a veces los veo como dicen ostras he pasado el 1 el 2 se me atasca pues yo a lo mejor me quedo ahí me quedo en el 1 que ya a nivel de currículum pues de alguna manera no queda del todo mal y bueno no es que tiren la toalla sino que pues bueno ya lo haré ¿no? es un poco lo que me llega no sé si tú en tu experiencia a la hora de aprobar los exámenes también te encontrabas con otras personas que podían estar en esa situación no sé cuál es tu recomendación en este caso para personas que se encuentren en ese punto y como digo este es un vídeo para los que estén estudiando el CFE a nivel 2 ya sea por primera vez o que lo hayan repetido lo tengan que repetir o hayan tirado la toalla es decir por eso te preguntaba poniéndome en la piel de los que nos van a ver es muy buena pregunta a los que estén yendo a pensar si me planteo porque he suspendido volver a presentarme lo primero que tienen que saber es que no están solos ¿vale? no sacándote el nivel 2 a la primera yo os diría que es la inmensa mayoría o sea el nivel 2 es muy muy challenging y si a todo el que quiera ¿vale? podría montar un grupo de WhatsApp en 10 minutos con 15 personas que un 15 algunos míos brillantes que se han sacado a nivel 2 no a la primera y que profesionalmente les va de puta madre y que les ves una chala y dices es un puto crack y no se lo ha sacado la primera conclusión no ha sacado al mundo por suspender el nivel 2 una vez es algo tremendamente habitual en cuanto al después de suspenderlo dejarlo yo recomendaría que no salvo que sea una persona que le ha dedicado muchísimo tiempo al estudio y en las notas saca las típicas notas estas de que todo por debajo de 50% y dice este examen no es para mí y es tremendamente lícito decir oye pues aquí lo dejo y aquí se acabó salvo eso si es gente que ha probado ha sacado alguna más del 60% y luego la mayoría saca más de un 50% y te suspenden porque son así de exigentes yo creo que merece la pena el segundo intento el nivel 2 a la segunda cambia mucho porque hay una parte muy significativa de financial reporting de fixed income que es coger unos basics avanzados sobre los que se iré edificando entonces yo tengo vamos yo tengo una gran experiencia te diría que en el nivel 2 es muy gratificante para mí como profesor recibir a gente que se prepara al nivel 2 por su cuenta suspende y viene conmigo ya con una buena base y dices joder te va a probar seguro y tampoco tengo yo mucho mérito como profesor ya venía muy bien son gente muy buena y con una poco de disciplina en no estar solos y 4 o 5 vídeos de big picture salen en cohete y lo sacan fenomenal o sea que yo y es verdad que el retorno para tu a largo plazo para tu currículum de tener el CCA completo es diferencial con respecto al nivel 1 para la gente que te oiga o te vea en tu canal Héctor que sea más junior es cierto que el nivel 1 ya de muy junior te abre muchas puertas pero las puertas gordas del CCA es cuando ya eres un poquito más senior y quieres un desarrollo interno brutal o un cambio de carrera drástico en el sector de asset management o en el sector de banca de inversión para esos que son los más gordos posteriores es más diferencial tener el charter completo perfecto bueno pues con esto Francisco damos por finalizada la charla te agradezco muchísimo no solo lo que nos has contado en el día de hoy sino lo que nos contaste ya en el vídeo anterior para aquellas personas que habéis llegado hasta aquí o que no habéis visto la otra parte pues os la dejaré por aquí enlazada para que podáis acceder a ella y en la que bueno hacíamos una comparativa entre este nivel 1 y nivel 2 y bueno como siempre pues nada Francisco espero que hayas estado muy a gusto para todos aquellos también que tengáis interés en los cursos tanto de CFA nivel 1 como CFA nivel 2 de DBF Finance pues también los vais a tener en la descripción y te cedo la palabra Francisco para que cierres con lo que quieras nada agradecerte la invitación a tu pregunta si está a gusto en tu canal siempre si está super a gusto lo único que me pone a disgusto es cuando me meto en tu canal y veo lo curro que está y lo comparo con la mierda que tengo yo pero dicho lo cual es solo ahí para 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 felicitarte porque ya fuera coñas yo que tengo un canal de YouTube bastante más amateur que el tuyo la currada que es tener un canal como el tuyo yo soy consciente hay mucho trabajo invisible en el mío ya hay mucho trabajo no quiero ni pensar el trabajo que hay detrás del tuyo y sé que hay mucho trabajo detrás para muchas cosas que son 100% gratuitas para gente hay mucho ya conocimiento acumulado que es muy de agradecer y oye enhorabuena y para todo lo que quieras encantado siempre que me invites me vengo por aquí y me apunto a un bombardeo perfecto bueno muchas gracias por lo que me toca y bueno para los que también nos veis pues deciros que Francisco probablemente pasará por el curso de banca de inversión en alguno de los módulos y bueno no os voy a desvelar nada no porque no quiera sino porque no lo tengo grabado y entonces bueno cuando esté ya os iré contando así que nada espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau 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 chau